llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser 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 Amor y lléname con tu presencia, con tu poder y con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Aleluya, gloria a Jesús. Y lléname con tu presencia, con tu poder. Lléname con tu amor y lléname con tu presencia. Lléname con tu poder y con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, 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 lléname. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gracias. 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 Gracias.